¿Qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues una vez más, muchas gracias por acompañarme en estos fáciles, cortos y divertidos videos tutoriales que hacemos. Por y para ti, David, y por y para esas pedazos de comunidad que tenemos en YouTube, para vosotras, para vosotros, para los alumnos de FP, esos profesores, y quién más, David. Y todos los que le den al Play sonrían, ¿eh? Claro, Manuel. Entra aquí que tenemos una antena Fracarro Sigma HD6. ¿Esta la habías visto tú alguna vez? Pues sí, alguna vez por ahí la he visto, ¿no es? Este tipo de antena me hinché, de verdad. Así, tal y como te digo, de instalar en el periodo del apagón analógico. No digas. Y justamente ahora, aquí vengo a una antena que tiene una avería, pues que pierde la señal. David, pierde las señales. Sí. Porque, sobre todo, cuando llueve. Y claro, nada más verla, fíjate, que está al revés. Fr lo ves que es al revés, ¿no? Esta se llama una antena Sigma de Fracarro 6 HD. Y los 6 son, porque mira que los bulitos tienen aquí, más competentes. Claro que sí. Además, es una antena muy recortada, muy directiva, y tiene una ganancia de 17 decibelios, ¿eh? Sí. Una pasada de antena. ¡Oh! Preparada para Full HD. Qué bien. Vamos a ponerla como Dios manda, ¿no, David? Hombre, por supuesto. Porque esta antena lo merece, ¿eh? Esta antena a mí me gusta muchísimo. Vamos a ponerla, para empezar, vamos a ponerla derecha. Y si no quieres quitar esto, porque los plásticos ya se habrán un poquito, ¿sabes? Solidificado aquí, ¿sabes? Claro. Se habrán fusionado. Pues qué mejor que, mira, como tiene unas palometas y ya las ha abierto yo un poquito antes. Sí. Aflojarla y darle la vuelta a la antena, ¿vale? Muy bien. Dale la vuelta, porque, claro, si la antena está al revés, fíjate, el costurador que tiene de plástico, pues estamos susceptibles de que le entre agüita, ¿no? Correcto. Y que se le produzcan problemitas, ¿no? Sí. En cuanto entra agua a una placa de conexiones de antena, pues, ¿qué sucede, David? Pues, cortocircuito, Manuel. Se produce en la malla y el vivo una unión y, claro, empezamos con los problemitas de TTT, de episelaciones, etc. Claro, Manuel. Mira qué alambrito le han puesto aquí a este distribuidor, David. Esto es una caja estanca de mecanismos de Rover, que yo he instalado mucho, con un premio de Rover. Mira, pero con el sol y todo, ya se le ha quitado hasta el colorcito. Yo traigo uno, por si acaso. Sí. Pero si este funciona, ¿por qué no se va a quedar? Pues, perfectamente que sí. Pero, antes de nada, pongo la antena bien y probablemente sustituya también un cablecito, porque, mira, no es un cable especial de exterior y presenta... Cuarteamiento. Sí. Es un cablecito todo nuevo, por si en un momento dado tuviéramos que reemplazarlo, ¿vale? Le doy la vuelta así de sencillo. Mira, 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 David. ¡Ay, agüita! Mira, mira, mira. ¿Has visto? Por favor. ¿Te das cuenta el problema de ponerlo así o asado? Claro que sí. Vamos, en la vida, me podría imaginar que esto fue un depósito de agua. Un depósito de agua aquí, tío. Aquí poco más y nos da agua para crear una central hidroeléctrica, ¿eh? Pues sí, Manuel. Y hacer un corto de agua, porque, madre mía, espero que no haya caído a nadie. A nadie. Y si no, pues nos disculparemos, porque nunca... Nunca... Había ocurrido este temita, ¿eh? A ver. Qué barbaridad. Venga, vamos a quitar el cablecillo. ¿Te das cuenta cómo aquí esta antena, si la ponen al revés, mira todas las entradas de agua que tiene ahí. Pues claro, ahí se ha acumulado, en todo el dipolo. Claro. Este dipolo no es activo. Es un dipolo que trabaja directamente con la señal que él mismo puede recibir. Muy bien. ¿Qué quiere decir que no es activo? Que si le meto alimentación, pues no me da mayor ganancia, ¿eh? Claro. Se queda igual. Se queda exactamente igual con los 17 de ganancia, que es lo que me da esta antena, ¿eh? Muy bien. Mira qué carita tiene, ¿eh? Qué guapa. Sucioso. Dos ojitos y aquí un pepinazo. Un narizón. Un pepinacle aquí tipo libélula, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a quitar el obturador que no se pierda. Le cambiamos el cable. Porque mira también cómo está puesto el cablecito, ¿sabes? Mira. Mira, 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 mira. Con un tironcillo de nada lo he sacado. Claro. Bueno, pues... Dios, y esto está apretado con una llave. Fijo, David. Esto está apretado con una llavecita. Esto no está apretado con la mano, ¿eh? Pues esto también no es así. Lo suyo es apretarlo con la mano, que se hace más que de sobra, ¿eh? Muy bien. Quitado el F, vuelvo a poner en su sitio la antenilla con estas garras. Estas garras son de palometa. Sí, no son las garras como la Televet Data HD. De hecho, la tienen ahí compitiendo con ella. Pero esa parece que está triste y se la ha bajado el morro. Sí, el morro. ¿Sabes por qué? Yo sé por qué, Manuel. Hombre, ¿por qué? Hombre, Manuel. Porque muchas veces te digo, además, te puedes hasta asomar a verlo, que siempre la instales a mano derecha, para que el cabeceo nunca te la dé al revés. Claro que sí. Esto hay que ponerlo hacia el otro lado. Exactamente. Es la garra de sujeción, David. Claro, porque en la medida que se afloa estos dos tornillos, pues hace... Hasta luego, Manuel. Ahí va. Mira, esto ya lo tengo aquí. Quizá, por lo menos, para tomar una medida, David, y con el medidor de campo, orientarla con su máxima ganancia. Muy bien. Al repetidor de Parapanda, que si ves esas dos montañitas, esas dos montañitas son Atarfe, Sierra de Alvira, pero justamente la montaña trasera, la de atrás, es la montaña de Parapanda. Muy bien. Sabes que ahí hay un repetidor, pero ese no es el nuestro, el de Atarfe. El de Atarfe hay un pequeño repetidor que alimenta Atarfe. ¿Has visto que está metido Atarfe en las casillas ahí abajo? Sí. Claro. Entonces Parapanda no lo ven. ¿Qué han hecho? Poner un repetidor en Atarfe para dar señal de TNT en Full HD a todos los vecinos del pueblo. Nosotros, como tenemos visión a Parapanda, orientamos hacia Parapanda, porque la señal es muchísimo más competente y hay más potencia y calidad de aquí a Lima, ¿eh? Venga. Aquí ha brotado con la mano. Ahora apretaremos con los alicates, ¿vale? Para darle la fuerza. Y vamos a medir aquí con el medidor de campo que tengo, el pedazo Ranger HD de Promax. Vamos, vamos a ver. Ya le decía, me da subirme los tejados, ¿eh? A la velocidad del ocelote. Vamos a medir aquí. Pinchamos con nuestro Conector F rápido y mira qué pepinito, ¿eh? En el 69, 60 decibelios con un verde 25 y un V verde menos 7. Vamos a darle su máxima orientación, ¿vale? Al milímetro. Aquí lo tengo y lo voy a mover poco a poco. Sujétalo aquí. Espérate, me lo voy a agarrar, ahí me lo voy a agarrar. Ahí va. Y así no se me va. Ahí va. Mira. Si orientamos un poquito hacia la derecha, aquí a vista lo podíamos. Mira, hemos ganado ya 62, 2 decibelios, 25,9. Un poquito más a la derecha. Y vamos viendo cómo varía el medidor de campo. Mira, 63, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Esto lo he movido un centímetro y ya ha mejorado el nivel de señal, de potencia y de mer, ¿eh? O sea que vaya pedazo de antena que estamos delante de ella, ¿eh? La Sigma HD de fracarro. Un poquito más. Ahí. Mira, 28, ¿eh? ¿La ves? 28 de mer. Podemos dejarlo ahí, apretarlo. Voy a cablear nuevo y ponemos el nuevo distribuidor. Déjame que en unos minutillos que me prepare. Y seguimos grabando. ¡Vamos! 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 Bien apretado, David. Con sus palometas a tope, ¿eh? Las tuercas traseras también bien apretadas. Y ya esta fija al máximo rendimiento. Muy bien. He quitado la cinta aislante, he dejado el tubo limpio. Y al quitar el distribuidor, porque estaba pillado con cinta, acuérdate al tubo. Mira qué manera de hacer los conectores, ¿eh? ¿Tú te crees que esto es normal? Mira, mira, mira. Mira, mira. Eso no puede ser, hombre, David. Creo que el instalador no vio... Que fue el propio cliente. Pues no vio nuestros videos en YouTube, ¿eh? ¿Cómo se pone? Y soy el bañil, ave. El bañil. Bueno, pero se demostró, bueno, por lo menos la intención de hacerlo. Hombre, por supuesto. Ahora, después de este video, va a aprender bien cómo se pone un conector F para que no tenga problemas. Espero que esto por el agua no se haya visto efectado, pero lo vamos a ver también, ¿vale? Muy bien. Sobre la marcha. Ya que estamos, y como me he traído una cajilla nueva de Robert, la vamos a fijar al mástil como antes, nueva ya con su estanquidad y su gomilla ya reciente, ¿eh? Muy bien. Ya que estamos, pues lo suyo es ponerlo. Porque no vamos ahora a subirnos aquí a este tejadillo, que la verdad que no es muy dificultoso. Bueno, una terracilla. Pero bueno, una vez ya que se sube, se hacen las actuaciones máximas para ya darle la máxima durabilidad, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y además, mira, fíjate, allí tiene Sierra Nevada, ¿verdad? Y aquí tiene la vega, ¿a que sí? Sí, ahí está Sierra Nevada. Y se mete por allí. ¿Qué quiere decir? Que si esto lo ponemos aquí, va a recibir el sol de mañana. Claro. Vamos a orientarlo aquí cuando lo tengamos puesto, David. Correcto. Estará en el norte y recibirá menos rayos solares. Claro. Y también durará más en el tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Venga, pues vamos a trabajarlo aquí en su sitio y ahora lo colocamos en el otro lado, ¿vale? Aunque, Manuel. Dime. Hay un poco de contrariedad ahí porque... ¿Por qué? Dime. Porque claro, si lo pones para el otro lado y le higire el sol en la brida, al final se... Pero es que, ¿sabes qué? Como me ha gustado la técnica esta de coleccionado... Ah, amigo, amigo. Ya pones el alambrillo también. Hombre. Para que no se vaya la brida, David. Maravilloso. El alambrillo va a venir bien. Claro que sí. Bueno, pues lo metemos por aquí, ¿sabéis que es lo normal para que el cable tenga una caída cuando vaya a llover, ¿vale? Lo ponemos por aquí y lo planteamos. Pongo el conector F a la mano, ya. Voy a cortar la... Ahí va. Conector F. La punta y antes de poner el conector F, David, ¿qué tenemos que poner? El obturador. El obturador, que no se nos olvide. A ver, a los cientos de bolsillos que tengo yo aquí, a ver dónde me lo he metido, ¿eh? Vísteme despacio, que tengo prisa. Sí, ese es el mal, lo podemos retirar. Lo voy a alguien y lo he batido al bato. No te lo he dado a ti, David. Qué dios, qué dios. No, mano, ¿eh? Sí, hombre, sí. Sí, mírate bien. Mírate bien, mírate bien. Venga, Manuel. Vamos, Manuel. ¿Dónde lo tenías, David? Manuel, es que no te arriba en la pared. Venga, venga, venga. Vamos a meter el obturador antes de poner el conector F, porque si no, luego tendremos que cortar y la vidilla no es así, ¿verdad? Venga. Vamos a ver al albañil para que aprenda bien cómo se pone. Con las tijeras de Manuel Amate, ¿eh? Cogidas con este dedo, ¿eh? Este dedo, no el corazón, sino este. Meñique, anular, corazón, índice y pulgar, ¿eh? Mira, mira cómo cojo las tijeritas. Pues se corta el aislante, el aislante primero de protector. Toda la malla y el protector de cobre se echa para atrás. Le haces un cortecillo y lo puedes quitar, ¿vale? Muy bien. Un cortecillo leve y deja un poquillo, ¿vale? Para que ahora haga más fuerza al conector. Pones toda la malla en la parte trasera y ahora otro cortecito con la tijera y sale. ¿Cuántas veces habremos hecho esto, eh? Una barbaridad. Ningún plástico ni nada que se te caiga al tejado, David. Venga. Que son posibles que acúmulos de agua y problemitas con goteras, ¿eh? Goteritas aquí, pum, pum. O sea, que cuando suba un tejado todo limpito, ¿eh? Tal y como te lo has encontrado. Por supuesto. Metemos el conector F y al sentido de las agujas del reloj vamos dando rosca. Como si estuviéramos aquí dándole al muñequito de Duracell, ¿eh? Muy bien. En la parte trasera. Mira, ahí va. Cuando llegue el aislante ahí, a esa base, justamente al lado de la goma del conector F, porque este va con gomillas, ¿eh, David? Sí. Porque estamos en el exterior, pues ahí podemos parar. Cortamos el cobre así, con un poquito de inclinación, ¿vale, David? Sí. Para que ahora entre perfectamente, ¿en dónde? En el dipolo. Muy bien. Dándose vueltecitas. Venga. Vamos por aquí, lo ponemos aquí, porque ya que está puesto, pues no lo vamos a quitar. Aparte que sería un poquito dificultoso. Y este dipolo, mira qué espacio nos deja aquí, entre los deflectores traseros, ¿vale? Que es lo que nos protege de otras señales. Muy bien. Mira qué espacio. O sea que podemos entrar aquí con la mano. Más que de sobra, ¿verdad? Voy a usar la derecha para darle ya la máxima fuerza. Y ahora otra vez le tiro un poquito aquí con la izquierda. Ahí. Ahí está a tope. Es suficiente. Sin llave y sin nada. Ya pasa. Y aquí has visto el obturador, qué curioso, que tiene unas moquillas. Sí. Pues unas moquillas, si te vas por aquí, por este lado, entran así y le da media vuelta y ya no sale el obturador, ¿sabes? Ya se queda ahí perfectamente bien, a la misma línea que el plástico, que la hechura del plástico. Muy bueno. Pues ya lo tenemos, David, la antena conectada. Aquí le vamos a pasar el cable por aquí, por esta parte y podemos cortar a esa altura. Muy bien. Para ponerle nuestro distribuidor. Muy bien. Me preparo los otros dos cables que salen porque aquí es un distribuidor premium de Robert Satellite, entrada y dos salidas, ¿vale? Muy bien. Vamos a colocarlo. Y ahora seguimos grabando. Venga, vamos. Ya lo tengo ya semi preparado todo. Mira cómo pongo el distribuidor premium, ¿eh? Lo pincho y como si fuera otro rulito aquí dándole cuerda, ¿vale? Muy bien. Y así ahora probamos su distribución. Vamos a ver si está, si no ha perdido. Esto normalmente pierde en torno a 3 o 4 decibelios. ¿Te acuerdas de la medida? Era 63, 28, si no recuerdo mal. Y mira, en una salida tenemos 60, 26. Perfecto, ¿vale? Pierde lo que dice fabricante. Muy bien. Y ahora en otra salida lo vemos y tiene que ser pues muy similar. Mira, 61, 25, 60, no, igual, igual. Mientras que ha detectado el medidor la señal. Mira, exactamente igual. 60, 28 está perfectamente ambas salidas, ¿eh? Muy bien. O sea que este distribuidor está funcionando. Y es válido. No lo cambies, ¿sabes? Si funciona, pues vamos a dejarlo, evidentemente. No tienes que cambiar las cosas que no, que siempre mantengan sus propiedades, ¿eh? Muy bien. Lo dejo preparado ahí y ahora te lo enseño yo ya todo puestecito, que ya le he metido el alambre aquí a la cajilla, ¿eh? Para que no se caiga. Claro, Manuel. Venga, ahora nos vemos. Mira, mira, qué curioso. No, sigue grabando. Venga, vamos a grabar. Entra aquí el distribuidor. Lo voy a dejar bien apoyado ahí. Y aquí tengo los dos cables que he preparado ya con conectores blindados nuevos F. Lo vuelvo a sacar y este, por ejemplo, lo pongo aquí en este lado. No, mejor, mira, como viene por la derecha, se queda en este lado, ¿vale? Y así se quedan todos bien distribuidos. Muy bien. Que se vea por lo menos el cable bien puestecito, ¿eh? Orden ahí. Le da vuelta solo a la tuerca. No mueva el conector. Solo que se mueva la tuerca de arriba. Y cuando ya llegue a su fin, es que ha hecho la fuerza suficiente. No uses ninguna llave, ¿eh? Claro que no. No quieras meter aquí una llavecilla. Solo apretad con las manos, con los dedos. Las antenas se aprietan con los dedos a tope. Muy bien. Con su máxima fuerza. Si usas llaves, ya puedes romper las tuercas y puedes crear hasta incluso un cortocircuito, ¿eh? Anda. Un corto, pero bueno, de señal de antena, no eléctrico, David. Ajá. Venga, voy a meter ya este, que es un cable nuevo que hemos montado porque el otro estaba hecho bicarbonato. Estaba completamente, este cable es de exterior, es especial de exterior. Y este, como está al norte y es otro tipo de cable, mira, sus propiedades las mantienen. Entonces he decidido dejarlo. Muy bien. Porque no crea pérdida y está el aislante bien. Pero el otro que tenía, no da al norte el sol. ¿Y qué pasa? Pues que se comía todo el sol. Y al no ser especial de exterior, pues nada. Mira, este cablecito lo voy a pasar por aquí, que me gusta más. Así por abajo. Y ahora lo pillamos ahí una cintilla. Ponemos aquí el distribuidor. Y mira qué bien se queda. Mira qué guapo. Ahora coge este cable, lo apoya aquí en las estanquedades, aprieta un poquito fuerte, para que se le haga la forma, la propia forma. Y con la tapita nos despedimos, mira, así, de fácil, para medir ahora en la casa. Y ya lo tenemos listo. Voy a echarle una cintita aislante aquí, para sujetar el cable. Y ya lo tenemos, ¿vale? Muy bien, mamá. David, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo videotutorial. Un abrazo y ¿sabes lo que tienes que hacer? Qué bueno es. Ponte al otro lado que tendrás contraluz, ¿no? Un poquito. Pues si te encuentras aquí, antena al revés. Y además, haciendo honor a este pedazo de antena fracarro de Sigma 6, te daré la vuelta, ¿eh? No creas ahí un cubito de agua, ¿sabes? No lo creas, ¿eh? Porque luego, pues claro, si llueve encima más, pues tendrás problemas de pixelaciones. Y en la tele, pues, si ves un partico de fútbol, no te va a sentar muy bien eso. ¿Vale? Claro. Pues una vez más, en estos pequeños tutorialitos que hacemos de lunes a viernes en YouTube, porque sabes que el domingo tenemos un pedazo de vídeo de unos 30 minutos. Motivado, David. Emocionado. Gracias por estar ahí, por darle al play y sonreír, ¿eh? Venga, ¡gené! ¡Vamos! Vaya señalita, ¿eh, David? Venga, a ver... Ahora sí, ahora sí. ¡Buena onda! Ahora sí. Gracias.